1, 2, 3, 4 Más de los pisos, venos y cósmicos No te solas, no te importa, viejo, 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 viejo No queremos aburrirnos No, no, no queremos convertirnos Solo queremos preferirnos a la humanidad Hay que volar con el establecido Regido por el tiempo, perdido por el tiempo No queremos aburrirnos No, no, no queremos convertirnos Solo queremos preferirnos a la humanidad No, 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 no